La Procuraduría Federal del Consumidor en esta localidad mantiene activo el operativo de vacaciones de verano 2015, donde han verificado estacionamientos, hoteles, moteles, restaurantes, centrales camioneras y el aeropuerto internacional de Tapachula. El encargado del despacho de Dependencia Federal, Alan de Jesús Luna Mijangos, informó que se instalarán módulos de atención en los distintos lugares y centros turísticos con mayor afluencia para que la población acuda al agrofeco y hagan llegar sus denuncias. Estableció que las quejas más comunes en esta temporada vacacional son que el proveedor no brinda lo que se le está ofertando. que trabajan desde oficinas centrales, sería que estamos verificando estacionamientos, lugares donde brinda el servicio de tiempo compartido, de momento hoteles, moteles, restaurantes, centrales de camioneras, lugares donde prestan el servicio de transporte, aeropuerto y esos son los que tienen programados para este plan vacacional 2015. El encargado del despacho de la Profeco en esta localidad señaló que han colocado algunos sellos de suspensión como medida precautoria y en el caso de algunos establecimientos de servicios se han inmovilizado algunos instrumentos de medición. Bueno, uno de los mismos vinaginos para este plan vacacional es que instalemos módulos de atención en diferentes puntos, en este caso aeropuertos, centrales de autobuses, en el parque Miguel Hidalgo, centros comerciales también, y lo que nosotros esperamos es que la gente acuda a nosotros, que identifiquen al personal de la Procuraduría, les hagan llegar todas sus dudas, sus inquietudes, de igual forma que recaben lo que sean las quejas o denuncias por parte de los proveedores que están trabajando en contra de la ley federal de la Profección del Consumidor. ¡Gracias!